Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad Hola a todos, hoy es lunes 30 de mayo del 2022 Pasamos revista a los últimos acontecimientos informativos de la guerra entre Rusia e Ucrania Estos son los detalles Rusia intensificó la ofensiva en la región del Donbass en el este de Ucrania Reivindicó este sábado el control de la estratégica localidad de Liman Y afirmó que probó con éxito un misil hipersónico en el Ártico El Ministerio de Defensa ruso aseguró que controla la localidad de Liman Un punto clave en su avance en el este de Ucrania Que allana a sus tropas el camino hacia Slovyansk Que Kiev arrebató a los separatistas prorrusos en el 2014 Severodonetsk y Kramatorsk, capital de la región de Donetsk Que sigue bajo control de Ucrania Tras acciones conjuntas de las unidades de la milicia de la República Popular del Donetsk Y de las Fuerzas Armadas rusas, la ciudad de Liman ha sido totalmente liberada De los nacionalistas ucranianos Dijo en un comunicado el ministro de Defensa ruso El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció en un video Que la situación en el Donbass es muy, muy difícil El mandatario aseguró que si los ocupantes piensan que Liman y Severodonetsk serán suyas Se equivocan El Donbass será ucraniano, reiteró el presidente Zelensky Un jefe policial de los separatistas prorrusos de Lugansk Citado por la agencia rusa de noticias Rianovosti Afirmó que Severodonetsk está actualmente rodeada Y las fuerzas ucranianas están atrapadas Sin embargo, el gobernador de Lugansk Sergei Gaidai Aseguró por Telegram que es un error Decir que la región vaya a caer bajo control total del enemigo En uno, dos o tres días Lo más probable es que no la tomen Pero tal vez para evitar ser rodeados Podría haber una orden de retirada de nuestras tropas Admitió Tras la infraestructura ofensiva sobre Kiev y Yarkov Al inicio de la guerra lanzada por Rusia el 24 de febrero Las fuerzas rusas se concentraron en el este de Ucrania Para controlar la cuenca minera del Donbass Que desde el 2014 está parcialmente en manos de separatistas prorrusos Apoyados por Moscú Entretanto, en una demostración de poderío El ejército ruso anunció que había realizado otro ensayo exitoso Del misil del crucero dispersónico Zircon Desde la fragata Almirante Gorskov En el mar de Barents Hacia un objetivo situado a mil kilómetros En aguas del Mar Blanco En el Ártico En el plano diplomático El presidente francés Emmanuel Macron Y el canciller alemán Olaf Scholz Instaron al presidente ruso Vladimir Putin A iniciar negociaciones directas y serias Con su par ucraniano En una conversación telefónica le pidieron además Que libere a los 2.500 combatientes ucranianos Que se entrincheraron en la acería azostal en Mariupol Y fueron hechos prisioneros por los rusos La guerra en Ucrania, que es una potencia agrícola Agitó el fantasma de una crisis alimentaria Ya que el país no puede exportar sus cereales por el bloqueo de sus puertos Putin propuso esta semana ayudar a superar la crisis alimentaria Con la condición de que se levanten las sanciones contra Moscú Lo que motivó denuncias de chantaje Sin embargo, el presidente ruso aseguró Que va a permitir la exportación de cereales desde Ucrania Sobre todo por vía marítima Kiev volvió a reclamar más armas occidentales Algunos aliados evitan dar las armas necesarias Por temor a una escalada Rusia utiliza ya las armas no nucleares más pesadas Quemando gente viva Tal vez sea el momento de darnos lanzadores de cohetes múltiples Expresó por Twitter el asesor presidencial ucraniano Mihail Lopoldolyak Medios estadounidenses citaron esa posibilidad Pero el portavoz del Pentágono, John Kirby, no lo confirmó Seguimos comprometidos a ayudarlos a vencer en el campo de batalla Aseguró el ministro El primer ministro británico por su parte, Boris Johnson Prometió el continuo apoyo de su país Incluyendo la ayuda para entregar el armamento que necesiten En una llamada con Zelensky Informó su despacho Por su parte, Putin advirtió en la conversación con los líderes de Alemania y Francia Contra los peligros de una mayor desestabilización En el frente religioso y en una decisión sin precedentes La iglesia ortodoxa ucraniana vinculada hasta ahora a Moscú Cortó sus relaciones con las autoridades espirituales rusas Que apoyan al presidente ruso Vladimir Putin La iglesia pronunció la plena independencia y autonomía de la iglesia ortodoxa ucraniana Según un comunicado en el que señaló que sus relaciones con la dirección moscovita Eran complicadas o inexistentes desde el inicio del conflicto Por otro lado, la batalla por el control del Donbass, región en el este de Ucrania Y las fuerzas rusas estrecharon su cerco este domingo Sobre las localidades de Severodonetsk, atacada sin descanso y Lysyshansk La situación en Lysyshansk se agravó claramente Dijo en la aplicación de mensajes Telegram el gobernador de la región de Lugansk Sergei Ghaidai, un obús ruso cayó en un edificio residencial Una niña murió y hay cuatro personas heridas en el hospital Dijo, fue un día también difícil en la localidad según este responsable En el que 22 edificios fueron dañados por los ataques En Severodonetsk, la situación es igual de complicada según Ghaidai Y el asalto ruso sigue en la ciudad donde hay combates en las calles Final de este resumen de noticias de lo que está pasando en Ucrania Desde la redacción de ECO News Agency, Bolívar Balcácer Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz Juntos somos más Periodismo para gente ocupada Como debe ser Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York Nuestro personal está donde quiera que estés Amparados en la ética periodística Producimos periodismo de alto nivel De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana Ahora te toca a ti Compartir con los tuyos nuestras emisiones Para que todos estén enterados Y nadie le cuente Al darle completo a la campanita Y a like en YouTube Recibirás al instante Nuestras informaciones actualizadas Las que encuentras en las diferentes redes sociales Y en martilloyclavo.com Como también en tvnctv.com Juntos podemos crecer Juntos podemos crecer Porque juntos Haremos un mundo mejor Y con informaciones Verdaderamente creíbles Trabajamos con criterio Porque somos profesionales Esperamos que te suscribas A nuestro canal Ahora Es tu turno Y lo sabes Riega la voz Es que somos Una sola familia Aquí La noticia no se oculta Porque nuestro gran logro Es la credibilidad Y nosotros Marcamos La diferencia 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 Gracias por ver el video.